En nuestro país, este año, el flujo de divisas se va a ver disminuido a unos 2.500 millones de dólares. Esto no es simplemente una crisis económica y empresarial, es una crisis humana y social. Tenemos en riesgo aproximadamente 150.000 empleos que se pueden perder. Estos son dominicanos que tienen familia, hijos, esposos y por lo cual tenemos que unificar esfuerzo y dejar a un lado los intereses políticos, personales, empresariales para poner sobre la mesa los intereses de la República Dominicana. El presente gobierno ha conformado el Gabinete de Turismo, presidido por el Presidente de la República, Luis Abinadero, y con la dirección ejecutiva desde el Ministerio de Turismo.